Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Oye, qué mala noticia para Erick Aguirre volverse a lesionar de nueva cuenta de una lesión muscular. Y ¿sabes qué? Debe ser muy frustrante para él porque es un buen chico, es un buen atleta. Pero si no me equivoco, esta es la lesión número 24 que tiene en su carrera. O sea, muchas lesiones musculares de una semana, de dos semanas, de tres semanas. Con el Monterrey se ha lesionado por ahí de unas, ¿qué te gusta que se ha lesionado aquí? Sí, unas 18 veces, 20 veces más o menos y de nueva cuenta le mandamos un fuerte abrazo porque sí debe de ser una situación muy complicada porque es un muy buen jugador, muy buen lateral, pero que se esté lesionando nada más de pensar en todo el sufrimiento psicológico y en el tema de la recuperación. Bueno, los otros que también trae un problema psicológico son los tres delanteros del Monterrey, porque no le meten gol a nadie. Berterame lleva 322 minutos sin meter gol. Brandon Másquez lleva 234 minutos sin meter gol. Y de la Rosa, 220. Súmamelos, por favor. A ver, ¿quién trae calculadora, por favor? 322 más 234 más 225. ¿Cuántos minutos llevan los tres? 781 minutos sin meter gol estos tres. Malísimos. Ha sido una temporada fatal para los centros delanteros del Monterrey. Bueno, no desde ahorita, ¿no? Desde que Funes Mori se fue, no han podido... De manera que te voy a decir una cosa, los metes en una licuadora estos tres y no sale ni media calceta de Funes Mori. Dale, siguiente, siguiente, dale. Monterrey en contra del Atlas de Guadalajara. Este sábado a las 7 de la tarde en nuestra cancha. Esperemos ganarle al Atlas de Guadalajara. Se supone que... Ponme sopita de pichón, por favor. Debe ser una cosa sencillita ganarle al Atlas de Guadalajara. Pero ya saben que el Monterrey se pone al nivel del rival. Si son los tigres, salen agresivos y golean. Ah, pero si es el Atlas o el Mazatlán, juegan al nivel del rival. Los tigres van a enfrentar a los cholos de Tijuana, señores, señores. Súbelo al mismo, papá. Y es que en los últimos partidos, 1-1, 0-0, 2-1, tigres, 1-1. Pero el último partido lo ganaron ellos. Dos por cero los cholos de Tijuana que vienen jugando bien al fútbol, ¿eh? Con el profesor Osorio. Bien al fútbol. Cuidado con los cholos de Tijuana, no hay que hacerlos menos. Tigres en contra de Tijuana. Este viernes, ¿dónde? Allá, en la perrera. En Tijuana, en punto de las nueve de la noche. Tiempo de la ciudad de Monterrey. Para que no se lo pierda por la regla deportiva. El juego de rayados y el juego de tigres, los dos. Por el 6.90 de M y 92.9 de FM. Hoy iniciamos, señores y señores. Los sultanes de Monterrey. Los esperamos martes, miércoles y jueves. 7.30 de la tarde con la terraza sultana. Mira quién va a estar. Va a estar los Bad Bones. Va a estar la bandona de Monterrey. Va a estar Aarón, Contreras y su cumbia norteña. Los tres días. El martes, el miércoles y el jueves en la terraz sultana. 7.30, compre sus boletos en boletomovil.com. Acompáñenos a disfrutar una gran serie contra los mochis. Todos somos sultanes, sí, señor. En el móvil super. Ahí nos vemos. Y mañana, sube la ley, no fuerza regia. Vamos uno a uno. En la serie de playoff contra el calor de Cancún. Qué ganar, Juanito, ¿eh? Yo de la noche, este miércoles 30 de octubre, allá en el Poliforum. Benito Juárez transmite el canal 6.3, que es el 6 delay para que no se lo pierda. Gracias, amigos. Continuamos con más. No le cambien. Quédense con nosotros aquí en Trediaga. Buen día.